Música A veces hecha canción a través del cristal Vivir, esa fue la misión Con mi voz que es candil En tus noches de mal Todos tienen un papel en el guión Y hoy declaro mi verdad para el mundo Porque yo, el hijo del viento soy Viajo dulce a tus oídos Cuando a veces se han vestido No encuentras la solución El hijo del viento soy Mi madre así me lanzó Para el mundo y que mi voz Fuera siempre la ilusión De volver a empezar De vivir y de amar Vuelvo libre y ahí estoy El hijo del viento soy Soy brisa ligera Horacán me vuelvo yo El hijo del viento soy Mi estrella Lucero que me acompaña Y me guía donde voy Ese es el hijo del viento soy Ese es el hijo del viento soy Horacio el negro Aprieta blanco Si te falta mi voz Búscame en el viento Búscame en el aire Y en tus sentimientos Si te falta mi voz Búscame en el viento En el romper de las olas En la noche y su silencio Si te falta mi voz Búscame en el viento Búscame en el viento Justo ahí me encontrarás Entre el tumbeo del piano Si te falta mi voz Que me compadre Pechi Búscame en el viento En el viento Entre las cuerdas del tren Y en la esencia del cubano Y si te falta mi voz Búscame en el viento En la noche y su silencio Búscame en el viento En el romper de las olas Búscame en el viento En el reproche del nido Búscame en el viento En el viento Y en la noche y su silencio Búscame en el viento Y en el viento A San Cantión, a Malantión Dirá a San Cantión, a Malantión O ven A San Cantión, a Malantión Búscame en el viento Y 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 en el viento También puedes encontrarme Con el lanzamiento Y en los besos de Martín Búscame en el viento, si te falta mi voz, búscame en el viento Búscame en el aire y en tus sentimientos Si te falta mi voz, búscame en el viento Si yo soy el hijo del viento